donde atendimos un total de 52 servicios, destacando una fuga de gas licuado de petróleo, un incendio de estructura, 10 accidentes viales, fue lo más relevante, los transformadores y dos transformadores incendiados. Dichos transformadores se dieron en uno en el barrio Las Palomas, cercano a la empresa La Florida, y otro en la armonía de los Chaimas, frente al bloque número 8. El incendio de estructura se dio en la urbanización bebedero cuarto, bloque 6, planta baja, apartamento 0206, perteneciente a la señora Ninoska Mandarín, donde tuvo alguna afectación de enseres, unas pérdidas como televisores, cama, mesa de noche, peinadoras, todo esto controlado por nuestros funcionarios y funcionarios. Entre los 10 accidentes viales destacan que la mayoría, 72% de estos accidentes, 70% de estos accidentes fueron de motorizados. Seguimos haciendo el llamado a los motorizados, más precaución al manejar, no mezclar conducción con alcohol, y una fuga de gas que se dio en un vehículo de transporte del mismo, marca internacional, modelo GANDOLA, chuto número 1957, número de tanque 2165, conducido por el señor César Augusto García, de 31 años. Esto se presentó en la carretera Nacional Comunitario Carúpano, frente a la casilla policial del municipio Mejías, donde nosotros siempre atendemos incluso los municipios foráneos por no poseer cuerpo de bomberos, Mejías, Bolívar, dos municipios que no tienen cuerpo de bomberos, y nosotros pues tenemos que apoyar a las comunidades de estos municipios.